Este viernes 28 de julio no te pierdas el estreno del documental de Shadowlands donde veremos todo el contenido cortado de esta expansión y muchos detalles de porque esta expansión fracasó, cosas que no sabías, todo eso lo vamos a estar viendo este viernes 28 de julio, así que agendalo en el calendario. El universo de Warcraft está lleno de pequeñas historias que son contadas en diferentes mangas, cómics, novelas e historias cortas y quiero empezar a traer resúmenes de todo este material para el que no pueda comprarlo, ahora mismo estos mangas y demás contenidos están muy caros en Argentina, imagino que en otros países de Latinoamérica también, entonces quiero traer un resumen para la gente que por ahí no puede comprarlos o para los que nunca hayan escuchado de estas historias. Así que hoy vamos a empezar con el manga del Caballero de la Muerte, una historia que nos narra las aventuras de Tazaria, un personaje muy conocido en WoW, especialmente la expansión de Rato de Lichkin, así que espero les guste, me dejen su like, su comentario y ahora si comencemos. Esta historia nos lleva hasta los tiempos de Warcraft 3, meses antes de la caída de Lordaeron. En una finca ubicada a las afueras del reino encontramos un joven humano llamado Tazarian, quien está hablando con su hermana Lerisa, ambos hablan del asunto de la misteriosa plaga, una que acecha el reino desde hace días, pero no le dan importancia y entran a desayunar junto a su madre. Allí hablan que Tazarian aún no ha encontrado pareja, pero él no está apurado por conseguir una, ya que es un soldado y quizás tenga que dejarla en cualquier momento. Su hermana se burla de él, pero él contraataca diciendo que a ella todo el mundo la rechaza. En eso llega el amigo de la familia llamado William, quien no se lleva nada bien con Lerisa. En la siguiente escena nos trasladamos a un campo de entrenamiento, donde un sargento les dice a los soldados que hay una plaza de cabo disponible, pero que deberán luchar por ella literalmente. Tazarian se enfrenta a varios rivales y consigue derrotarlos, el sargento sorprendido envía a otro más experimentado, que consigue derrotar y dejar inconsciente a Tazarian. El humano despierta y le dice a sargento que pensó que era solo un entrenamiento, pero sargento aclara que en la batalla nunca habrá entrenamientos. Taz responde que se forzará para la próxima, pero no habrá próxima, ya que sargento le dice que no está hecho para liderar. Es bueno siguiendo órdenes, pero no dándolas. Y eso está bien, pero que no busque más ascensos. Nuestro protagonista queda pensativo y recuerda su infancia con su padre, quien lo adestró como soldado. Vemos como Tazarian era entrenado para seguir órdenes, este fue el consejo más importante que le dio. Los soldados rasos son los que ganan las batallas, pero siempre deben obedecer las órdenes. Su amigo Maxwell intenta consolarlo y hablan de las aldeas que han sido atacadas por la plaga, incluida una caravana que fue vista a altas horas de la noche, pero ambos creen que son solo rumores. A los días, Maxwell llega a la granja de Tazarian. Este le dice que no esperaba entrenar hoy, pero Maxwell responde que no es un entrenamiento, es algo mucho más grave. Pide que su madre y hermana también se reúnan, pues tiene algo que contarles. El príncipe Arta se está preparando una ofensiva para atacar Northrend, y ambos han sido asignados a la compañía. Esto provoca una discusión familiar, ya que su madre no quiere que él vaya. Le dice que si habla con los oficiales, quizás le dejen quedarse, pero Tazarian dice que es un soldado, él debe ir. Lerisa consuela a su madre y Taz entra a la casa enojado, diciendo que no tiene elección, a lo que su madre responde que su padre dijo lo mismo y nunca volvió. Lerisa intenta hacerle cambiar de opinión, pero Taz dice que si todos los soldados rechazaran el llamado, nadie lucharía contra la plaga. Finalmente, su madre acepta su decisión y le da un collar que perteneció a su padre. Madre e hijo se abrazan y parte hacia el frente. Dos días después, estamos ubicados en el puerto de Lordaeron. Tazarian y Maxwell están sorprendidos por el reclutamiento masivo. Muchos hombres han llegado desde todos los rincones de Lordaeron. Maxwell dice que tanta gente reunida debe ser por una buena causa. Tazarian responde que lo es y en un momento queda en shock al sentir una voz detrás de ellos. Me complace oír ese sentimiento, soldado. Hay fuerza en la lealtad y fuerza en lo que necesitamos. Era nada más ni nada menos que el príncipe Arthas. Mi señor, yo... Calma, Tazarian, ¿no? Conocí a tu padre, fue un gran hombre, un soldado perfecto. Estoy seguro que seguirás sus pasos y harás todo lo que se te pida en nombre de la corona. Ambos amigos quedaron sorprendidos por la presencia del príncipe, alardeando que ahora podían contar que estuvieron cerca de él. Tazarian se repite que seguirá los pasos de su padre. Arthas proclama un discurso motivador. Malganys ha esclavizado un vasto ejército de cadáveres y abominaciones. Los llama el azote. El azote es el resultado de la plaga que ya hemos sufrido recientemente. No podemos permitir que la maldad de Malganys se extienda. Tenemos que combatirlo y destruirlo en su gélido hogar. Síganme, por la libertad, por la venganza, por Lordaeron. Los presentes rugieron el nombre de Lordaeron y a ciertas llamó a este grupo la Primera Legión. Y así comenzó su viaje. Tras un mes de viaje, la Primera Legión llegó a las costas de Northearn, atracando en Daggercap Bay. Tazarian describía todo en sus cartas a la eriza. El frío del continente era mucho mayor al esperado. Se encontraron con la expedición enana de Muradín. Taz comentó que estaban buscando algo, pero no se les dijo qué. Los soldados rara vez estaban en un mismo lugar durante un día, adentrándose más y más hacia los bosques helados. Allí comenzaron a encontrar a los primeros muertos vivientes. Señal que iban en la dirección correcta hacia Malganys, pero no había ninguna señal de él. El aire cortaba como cuchillos helados, penetrando hasta los huesos. La carta se despide de la eriza, añorando el día en que vuelva a verla. En ese momento llega un emisario del rey, pidiendo que la expedición regrese al Hordaeron de inmediato. Maxwell le comunica a Tazarian y ambos no saben por qué tienen que regresar, pero en ese momento encuentra sus barcos quemados. Pero Ataz aparece y culpa a los mercenarios. Estas criaturas sanguinarias han quemado las naves y os han robado el medio de regresar a casa. Acabad con ellas en nombre de Lordaeron. Moltitos bestias. Acabemos con todas. Hora después los soldados están abatidos por el frío, además que la comida comienza a escasear. En ese momento un batallón enorme de muertos vivientes ataca el campamento. Ataz y Muradin viajan en busca de un objeto misterioso y el capitán Farrick queda al mando. Por alguna razón el cómic lo muestra sin su característico casco. Farrick da indicaciones que la primera legión se ponga en fila y haga un muro de escudo, mientras los fusileros enanos acribillan a los no muertos. Así la batalla se prolonga durante horas, pero cuando los soldados están por ser vencidos, aparece Ataz portando la Frostmull. Pensé que no sobrepasaban, pero entonces nuestro príncipe volvió y trajo con él su gran espada. Mi fe en Ataz se fortaleció mientras miraba cómo machacaba a esos muertos vivientes. Y entonces cuando Ataz acabó con todos, apareció su general. Si hubieras podido ser testigo como yo, Lerisa. Si hubieras visto la ferocidad de nuestro príncipe, imbuido por la justicia y la rectitud. Debería saber que Lordaeron está a salvo, y que daría gentilmente mi vida por ayudar en esta causa. Tras la batalla, Arthas se perdió los baldíos helados y el capitán Farrick fue tras él. Pasadas las horas, los hombres estaban inquietos. Los barcos para regresar a casa fueron quemados, no había comida y el frío era insoportable. Tazarian se ofreció para buscar a Arthas y Farrick, adentrándose en el bosque helado y llegando hasta la caverna de la Frostmour, donde vio el mazo del príncipe arrojado en el suelo. En ese momento, una voz lo llamó desde las sombras. Tazarian, tengo algo que decirte. Acércate. Tazarian no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero señor, es una orden soldado. Acércate. Acto seguido, Farrick comenzó a desenvainar su espada, revelando que Arthas fue el que ordenó quemar los barcos y que el príncipe no existía más. Ahora era algo diferente, para finalmente clavar su enorme espada en el pecho de Tazarian. Luego todo se oscureció. El cómic salta directamente al regreso de Arthas, pero si te interesa saber qué pasó con la primera legión y con los soldados de Arthas, te dejo este video acá arriba. Tras su victoria contra Mal'Ganis, el príncipe regresó a reclamar su justa recompensa, pero no era el mismo, su rostro había cambiado y sus acompañantes tampoco serán los mismos. Farrick, Marwyn y Tazarian se habían convertido en caballeros de la muerte y Taz repetía la frase, La voluntad de Arthas es lo primero. Para segundos después comenzó la masacre en la ciudad capital. Los muertos vivientes iniciaron la matanza y los soldados de Lordaeron desanimados por la muerte de su rey fueron fácilmente superados. En aquella masacre, Arthas divisó a una humana muy particular. Era la madre de Tazarian, que el príncipe lo llamó para pedirle algo. He notado un conflicto en ti, uno pequeño pero débil. La oportunidad perfecta para demostrar tu lealtad hacia mí está justo adelante. Mata a esta mujer. La madre de Tazarian le rogaba que no lo hiciera. Mi chico, mi precioso hijo, tienes que combatirlo, no dejes que se lleven lo que tú eres. Pero caballero de la muerte respondió furioso, Yo soy un soldado. Y acto seguido decapitó a su propia madre. La siguiente escena cambiamos de zona, vemos un templo elfo y tres hermanos altos elfos, hablando sobre banquetes y una fiesta. Uno de ellos se llama Coltira. Mientras charlan tranquilamente, sienten una extraña presencia. Son los muertos vivientes que han llegado a ocultarlas. Antes que pudieran hacer algo, un ataque mata a su hermana, lo que enfurece a Coltira y carga contra el líder de aquel asalto, que es Tazarian. Ambos luchan, pero el elfo no es rival para un caballero de la muerte. Cuando Tazarian está por rematarlo, tiene un momento donde recuerda a su madre suplicándole. Esto le da el momento justo para que Coltira y su hermano puedan escapar. Pero el pensamiento de Taz dura poco y lanza su hacha contra el hermano de Coltira, matándolo en el acto. El ataque de Tazarian iba dirigido a conseguir una de las tres llaves de la luna que abrirían el camino hacia Silvermoon. Más adelante, Coltira vuelve a atacar a Tazarian, diciéndole que aún ve bondad en su interior y que debe luchar contra el control de Arthas. Ambos luchan y Tazarian lo deja escapar, diciéndole que la próxima vez que lo vea no tendrá piedad. Así la plaga llega hasta Silvermoon donde se libra la batalla final, y se da la pelea final entre Tazarian y Coltira, siendo otra vez Coltira derrotado. Pero antes que lo rematen, intenta hacer entrar en razón al humano, quien vuelve a tener flashbacks de su madre rogándole, un recuerdo que la atormenta siempre, pero el control de Arthas es mucho más fuerte, así que mata al elfo. Después de los eventos del Trono de Hielo, ambos Caballeros de la Muerte viajan a Corona de Hielo. A pesar de su rivalidad, se han hecho buenos amigos, incluso llamándose hermanos, practican para mejorar sus habilidades y se preparan para regresar a Lordaeron, ya que hay un objetivo por reclamar. Para ellos, no hay nada más importante que la voluntad del Rey Lich, y con el tiempo viajan a la nueva zona del Nuevo Avalon, donde masacran a la Cruzada Escarlata, pero ese no es el objetivo principal, el objetivo es tomar la Capilla de la Esperanza de la Luz. Los Caballeros de la Muerte masacran a los defensores del Alba Argenta, el ataque debía ser un mero trámite, pero un luchador inesperado se une a la contienda, Styrian Vadin y sus Caballeros de la Mano de Plata. La situación cambia abruptamente. En ese momento, los espíritus de los Caballeros de Lordaeron se hacen presentes en el lugar, y mientras Dario Mogren ve a su padre, Tassarian ve el fantasma de su padre. Hijo mío, ¿qué te han hecho? No, tú ya no eres parte de mi vida. Mis señores Arthas, y yo soy su mejor soldado. Arthas, te has ciegado, hijo mío, pero ahora puedes verme. Libérate de su control. Vuelve a ser el hombre que fuiste. Pero mismísimo Rey Lich aparece en el lugar, y Tassarian se reconforta al ver a su amo. Soy parte del azote, padre. Ahora y siempre, estás equivocado. La luz puede salvarte, y vas a ser testigo de su poder. En ese momento, Dario Mogren le lanza la crematoria a Tyrion. Este la purifica y hiere de gravedad a Arthas. Tassarian no puede creer lo que está viendo. El Rey Lich estaba siendo superado. Además, todos los presentes quedan sorprendidos cuando Arthas dice que los Caballeros de la Muerte no valen nada. Su padre le dice que llegó el momento de elegir. ¿Quién eres realmente? Mi nombre es... Yo soy Tassarian, hermano de Lerisa, hijo de Kiloren y de Vivian. Perdóname, padre. ¿Qué he hecho? Tienes la oportunidad de hacer lo correcto, hijo. De detener esta maldad. Haz lo que sabes que es correcto. Tassarian y los demás se liberaron del control de Arthas. Así nacieron los Caballeros de la Espada de Ébano, con un único objetivo. Matar a Arthas. Tras la batalla, Coltira y Tassarian se preguntaron qué harían ahora. ¿Estaban manchados para siempre? No sé qué depara nuestro futuro. ¿Volveré con mi pueblo? ¿Me uniré a la Horda? ¿Te seguiré y nos uniremos a la Alianza? Son preguntas que ambos debemos buscar por separados. Tassarian exclamó que a pesar de todo lo consideraba como un amigo, y ambos se separaron y tomaron rumbos diferentes. Tassarian viajó por los Reinos del Este con un mensaje para el Rey de Eventos Menta. En el camino, los humanos lo miraban con asco y otros con terror. Al llegar a Ventormenta, fue recibido por una lluvia de basura y frutas podridas. ¡Asesino! ¡El aso te mató a toda mi familia! ¡Vuelve de donde viniste, maldito! Parece que hoy toca ejecución. ¡Traigan una soga! Tassarian llegó hasta la sala del trono y se encontró con el Rey Varian. En asunto oficial o no, te quedan pocos momentos de vida. Traigo una misiva de parte de Tyrion Vadin. Varian leyó una carta y entendió que si Tyrion pudo redimirse, quizás estas aberraciones también puedan. El Rey les daría una oportunidad. Así el pregonero del Rey anunció a los ciudadanos la inclusión de los Caballeros de la Muerte a la Alianza. Tass fue una taberna pensativo. Después de derrotar a Arthas, no tendría ningún significado en su vida. No tenía familia, no tenía nada. En otro lugar de Northrend, Cortira llegó al Martillo de Akhmar, territorio controlado por la Horda, y les pidió quedarse allí. A cambio, ayudaría en su lucha contra la plaga. El líder de aquel lugar, el señor supremo Akhmar, desconfiaba de él, pero aceptó su petición. Coltira en su cuarto, escuchaba muchas voces en su cabeza. A pesar de haberse liberado de Arthas, los Caballeros de la Muerte eran perseguidos a cada momento por recuerdos oscuros. Tassarian viajó al continente helado para cumplir con su objetivo. En una mesa de reclutamiento, los nuevos reclutas decían su profesión, pero todos quedaron sorprendidos al ver a Tassarian, que venía a enlistarse. ¿Tienes una profesión? En otra vida, fui granjero, aunque creo que mi habilidad con la espada le servirá a tu ejército. Tassarian firmó los papeles de reclutamiento mientras una figura lo miraba desde la lejanía. En ese momento, en Mentormenta, nos encontramos con Lerisa, quien al parecer sobrevivió a la plaga de Lord Aeron, y ahora trabaja como sastre en el distrito de Mercaderes. Allí recibe una carta que le informa que su hermano fallecido, Tassarian, se ha alistado en el ejército, lo que la deja sorprendida, ya que su hermano murió hace tiempo. Lerisa se embarca en un viaje hasta la fortaleza de la Alianza. Allí los oficiales están debatiendo sobre los avances contra la plaga en la tundra boreal, y les piden información sobre el nuevo recluta, pero los oficiales no le dan información. Lerisa es interceptada por el consejero Talbot, uno de los líderes del lugar, que le dice que ahí no hay nadie llamado Tassarian, y que por favor se marche a su casa. En otro lugar, Tassarian está matando necrófagos y soldados de la plaga, sus poderes han estado incrementándose, y un emisario le avisa que el consejero Talbot lo necesita. Tass llega hasta su oficina y el consejero le pregunta qué es lo que más desea. Tass dice que la muerte es del rey Lich. Talbot sonría y le cuenta de su plan. Está formando un grupo de élite para atacar a Arthas. Este grupo es conocido como la Unidad S. Si bien Tassarian siempre fue un soldado y se comportó como tal, en lo más profundo de su corazón siempre quiso ser un líder, y Talbot sabía esto, así que le ofrece ser el líder del equipo. Tass queda sorprendido y honrado, aceptando el cargo. La Unidad S cabalga hacia el lugar ubicado en la pirámide de Enkilag, pero al llegar son atacados por una monstruosidad gigante, muriendo casi todo el equipo. Tass usa sus nuevos poderes para levantar a un soldado caído y lo llama Lurid. El primer ataque fue un caos, solo sobrevivieron dos soldados, y Tass piensa que por qué el consejero los habría mandado a esa misión suicida. Entiende que no lideró bien a su grupo y murieron todos, pero al final se da cuenta que la misión fue a propósito, quería que fallaran. Justo en ese momento aparece un Lich y un miembro del culto de los malditos. Tass busca su filacteria para controlar al Lich, mientras que Lurid agarra al acólito. El Lich doblegado revela que el culto de los malditos se ha infiltrado en las fuerzas de la alianza y que su líder se encuentra en una necrópolis llamada Narramar. Tassarian decide por fin dejar de seguir órdenes, ni de Arthas ni del consejero, de nadie, y seguir él mismo su propio destino, renombrándose como Tassarian de Lordaeron y viajando a la necrópolis para terminar con todo. Él y Lurid se enfrentan a varias abominaciones, necrófagos, gárgolas, neruvianos y magos esqueléticos, y en el combate Lurid es asesinado, pero Tassarian lo levanta de nuevo. También se enfrentan a un caballero de la muerte, elfo de sangre. El combate es duro, pero consiguen superarlo. Finalmente toman el teletransportador y llegan a la cima de Narramar. Allí ven nada más ni nada menos que Arthas. Tass se asusta, pero solo un holograma, y ante él una figura conocida aparece, el consejero Talbot. Talbot se quita su disfraz y se revela como un Sanlei. Tu progreso en esta región ha sido impresionante, príncipe de sangre. Me complace. Mi señor, nuestros cultores están llevando con éxito la infiltración y control de las instalaciones energéticas de la Alianza. El poder que me has concedido me ha otorgado gran influencia sobre las mentes humanas. Traigo estas ofrendas como prueba de mis progresos. Hacía meses que no tenía noticias de Volain, ni del resto de los caballeros de la muerte. Supongo que has venido a unirte a la plaga. No me falles, Sanlei. Y no te molestes en volver a Corona de Hielo. Si no traes la cabeza, eres estúpido. Así comienza la batalla final. Los dos combatientes parece que están igualados, pero el Sanlei saca muchísima ventaja gracias a sus habilidades vampíricas. Incluso el arma de Tazarian no le provoca nada. El vampiro está protegido por un hechizo, pero el Caballero de la Muerte logra revertirlo y atravesarlo con él, para finalmente cortarle la cabeza. Tazarian se reencuentra con su hermana y ella le pide que no se separen, pero él tiene una última misión, matar a Arthas. El Caballero de la Muerte te ha decidido cumplir con su objetivo y se despide de Lerisa, prometiéndole que van a volver a encontrarse pronto. Y así concluye esta historia. ¿Podrá Tazarian lograr su venganza? Esta increíble historia nos muestra la lucha de los Caballeros de la Muerte, que pensamos que son seres irracionables, pero aún mantienen sentimientos y viven en una lucha constante por existir y ser aceptados. Me sorprendió mucho que una persona implicada en el proyecto, creo que es la dibujante, es argentina, así que bien por ella. Esta fue la primera de muchas historias que les traeré resumidas al canal. No te olvides de dejar tu me gusta y nos vemos en la próxima. No te olvides de dejar tu me gusta y nos vemos en la próxima.